Última práctica no, última práctica de fútbol, sí, última práctica de fútbol Vamos a trabajar nada más en las pelotas paradas, en todo eso porque además hay una parte del plantel que va a jugar preliminar, hay otra parte que va a jugar el campeonato de quinta división, entonces se va a repartir la gente así que vamos a aprovechar para trabajar en pelotas paradas ¿Ya tiene el equipo definido para el día domingo? No, no, para el gol Mora se resintió de nuevo hoy cochea Hace un paso para atrás la pucha, bueno, para el golín creo que va a estar y el arenero tampoco lo sabemos si va a estar, así que mañana ya vamos a definir lo del arenero, tenemos dos días más todavía, viernes, sábado y bueno, parte del domingo casi tres días más ¿Cuáles son las expectativas que tienen para el técnico, tengo que conocer la noche que es el equipo que no arrancó bien, no? No arrancó bien, se preparó como nosotros para ir primero y han perdido partido de que lo ha condenado a ellos el tema de no sumar y bueno, se han quedado con pocos puntos la gente le está encima, pide el partido el otro día contra Villa, contra allá de... ¿Cómo es? Alumni Alumni y bueno, perdido muy malo, perdido muy lento, pero bueno, ahora cambian todo, cambian todo el equipo y los marcadores de punta van a ir de volante, van a jugar con su grita, van a jugar, necesitan para hacer como siete cambios ¿Sienten, Carlos, que están obligados a ganar por el tercer partido? No, no, estamos, tenemos que ganar, obligados siempre vos estás cuando estás en San Martín, tienes que ganar y no cambian nada, no es que estamos obligados, siempre estás obligado a ganar en todas las canchas y todos los partidos y bueno, eso es lo que hay que saber manejar. ¿Presión por haber empatado con San Jorge el partido pasado? No, 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 sigo pensando que mejoramos y que tuvimos una anemia ofensiva que tenemos que, cuando se invoca, se toma una motivación distinta y bueno, nos comienza a convertir, hoy nos falta eso, nos falta la punta final.